¡Muy buenas a todos! Estamos con Growth Zone of the Urban Tree Y es que acaba de salir el juego en el día de hoy La banda sonora no pinta mal, está bastante bien Los desarrolladores lo catalogan, o Steam en sí lo cataloga Como juegos muy parecidos a My Time at Portia Así de ese estilo en el cual, bueno, pues estamos viviendo en una zona En la cual, pues algo va a pasar, algo surgirá O ya ha surgido Y bueno, pues tenemos que intentar arreglarlo un poco y demás Puede estar bastante entretenido, tiene bastante potencial Así que vamos a darle cañita a ver qué tal es Nueva partida, comenzamos Te prometemos que los bichos, ya no me da tiempo a... En otra época, olvidada largo tiempo atrás por la historia Nuestro pueblo lo conformaban exploradores Vamos a enterarnos del lore Dame gaban por el cosmos Somos viajeros, loco, esto va de mundos, eh Seguían la canción de sus corazones Su viaje los llevó al origen de la canción Al origen de toda vida La... mi hora Embanaba de las ramas de los árboles eterno Del árbol eterno Bajo las cuales establecieron su hogar ¿Ya tenemos una isla con un árbol eterno? Allí prosperaron, vivieron en paz A la sombra del árbol eterno Cubrían todas sus necesidades gracias a la canción de mi hora Aprendieron a dar forma a la canción Un arte que llamaron alquimia Se convirtieron en artesanos, arquitectos y defensores de la industria Y su humilde aldea se transformó en una gran ciudad A pesar de que la gente prosperó No todo iba bien con el árbol eterno Aquí ya es cuando se empieza a torcer la historia Miren lo chungo La oscuridad había rodeado su corazón Y la discordia se entrelazaba en la canción de mi hora O en mi hora Como queréis llamarlo Al amanecer del último día La canción se quebró Y la gran ciudad se sumió en el silencio Y en ese silencio Arrigó algo nuevo El marchitamiento La oscuridad siempre aparece Siempre ambiento Y consumiéndolo todo Inundó el árbol eterno Y destruyó su ciudad Antaño grandiosa La po... Bueno, ahora sigo Sin hogar y el corazón roto Su conexión con la canción desapareció La oscuridad se apodera de todo La gente huyó de los rincones más alejados del cosmos Pues igual que vinieron Se fueron, también te digo Vale, o sea que una especie de enredadera gigante Se ha apoderado de todo Las malas hierbas Pero no todo está perdido Ni siquiera en los tiempos más oscuros Ahora venimos nosotros Un rayo de luz de esperanza Una única voz Un joven alquimista de corazón eterno permaneció Con la determinación para hacer retroceder al marchitamiento Para restablecer la canción de mi hora Y vivir en armoría con el árbol eterno una vez más Un soñador Tope con los soñadores, chavales Tope con ellos Él no abandonó nunca Él creyó siempre en la canción Ya veremos si la va el malo o no Bueno, ¿y qué ocurrió con ese muchachote? Lo mismo somos nosotros Hace mucho tiempo tu gente llegó a comerciar con los eternos Si encuentras algo que les atraiga Lo mismo pueden recuperar la tradición Los eternos, loco Eso es una película de Marmel de ahora Vale Vale Aquí tenemos la isla Del árbol Perfecto Ojo pajarete Oh, no tiene mala pinta, ¿no? No se ve mal así Ya ves cómo está todo denrizado Ok ¡Ole! Y nuestra casa Somos como Frodo Pero en una isla con un mega árbol Vale Ok La semilla del mundo ya casi está lista Guía Creo que es hora de despertar a Joaquín Ah, bueno Joaquín Con M ¿Y si dejamos que duerme un poco más? ¿Alambicus? Me va a costar con los nombres, ¿eh? Vale No puede con su alma Se ha pasado días trabajando sin parar Eh Despierta, loco Teniendo en cuenta todo lo que ha hecho hasta ahora ¿No crees que debería despertarse para ver la semilla del mundo completada? Sí, hombre, sí Si llevas trabajando en algo ni se sabe el tiempo Por lo menos Le gustará haberlo terminado Ah, pues sí Bien pensado No creo que se lo quiera perder Ahí te he despertado, cariño Ojito Papá Mamá Vamos a ver Ojito Nos hemos quedado dormidos en el libro, loco No, no Sí Chate un poco de agua en la cara, cariño Espabila Vámonos, que es un libro que habla No me digas más Sí Tiene toda la pinta Vale, este va a ser nuestro guía O sea, plan de tuto Vale, ok Buenos días, cariño ¿Pero qué es eso? Buah, aquí esto, esto promete Este es Alambicus Vale, vale, vale Eso Buenos días, aprendí Tenemos mucho con lo que empezar así Démosle un poco de tiempo para arreglarse Alambicus Mira, qué pelos tiene Tengo que cortarme el pelo, por cierto Y caramba Eso que tienes en la cara ¿Son babas? Pues a ver, si me he quedado dormido en el libro Lo raro es que no tenga babas Y las letras marcadas del libro Pues sí, bastantes De hecho Somos babosillos No te preocupes, cariño Tómate tu tiempo Podemos hablar cuando acabes de arreglarte Ok Personalización Es la solución Claro, por eso me llamaban Joaquín Pero no nos vamos a llamar Joaquín Nos vamos a llamar Mike Ahí lo tenemos Bueno, pues ya está Personalizado A ver, no es que haya excesivamente cosas Pero bueno El traje no lo puedo elegir yo, ¿vale? Pareciendo de esa base A ver, un momento No, el traje siempre es el mismo, ¿vale? No puedo hacer nada con él Vamos con ello No es cosa mía Bueno, aquí lo tenemos Echa un nuevo vistazo a la casa de alquimia Controla la cámara con el ratón Controlamos la cámara con el ratón Venga, perfecto WSD para moverse Uh, movimiento Relativamente Uf Vale, hace un... Mira, vamos de lado Vamos todos borrachos ahí por la vida Vale, ok Venga, perfecto Movimiento Y aquí tenemos una semilla del mundo Perfectamente elaborada El cumen de arte de los alquimistas Del corazón eterno Y nuestro medio para sanar el árbol eterno Creo que has hecho un gran trabajo Recomendando la fórmula Desde... Recreando la fórmula desde cero Se han producido algunos frascos alquímicos De los más impresionantes Todo se ha dicho ¿Te acuerdas de las ranas alambicus? ¿Cómo olvidarlo? Aún no han desaparecido el sabor En fin Ahora que la semilla del mundo está lista Lo único que tenemos que hacer es plantarla Y esperar a que germine Y si no lo hace Bueno ¿Cuál es nuestro plan? ¿Entrar en pánico? No, alambicus No, no Tiene razón Está claro que va a funcionar Si quieres charlar antes de que nos marchemos Quizá mientras nos tomamos una buena taza de té Alambicus y yo estamos aquí para ayudarte Me temo que se nos ha acabado el té Hemos usado lo que nos quedaba de la semilla del mundo Ah, bueno Aún así nos encantaría charlar A ver Semilla del mundo Contarme La semilla del mundo es la combinación de todos nuestros esfuerzos Aprendiz Verás Desde el principio de todos los tiempos El árbol eterno ha albergado mundos de jardines en miniatura en sus ramas O sea ¿Va a haber mundos alrededor del árbol grande? Si se descuida como es debido Estos proliferos mundos florecerán Apareciendo las semillas de creación de Mjora por todo el cosmos Por desgracia cuando el marchitamiento se apoderó del árbol Los mundos de sus ramas se apagaron Y con ellos el flujo de Mjora Y ahí es donde está Donde entra en juego la semilla del mundo Teóricamente con ella se puede cultivar un nuevo mundo En las ramas del árbol eterno Nuestra máxima prioridad es plantar esa semilla Y sanar el árbol eterno ¿Quieres preguntarnos algo más? Nos encantaría charlar Vale Yo Yo soy el joven que se quedó aquí para hacer todo esto El árbol eterno Ya lo sabemos David y esas cosas Mjora es Específicame lo del Mjora Es la base del mundo natural Aprendiz Es lo que está hecho de todo Imagínate como una semilla La semilla toda La creación Bueno La canción es la que dispersa Estas semillas por todo el universo Para formar nueva materia Y el árbol eterno es fuente de todo Reposa por doquier Hasta que se secó Claro Pero si tu semilla del mundo funciona Como queremos que hará Mjora volverá a fluir Vale Me imagino más o menos que Ya todo listo Venga Genial Pues vamos a plantar la semilla del mundo Venga Vamos a corretear Una semilla que tiene el poder de crear nuevos mundos Así me gusta Creador de mundos Forjador de No vayamos por ahí Que luego tenemos un guante Y se nos hila la cosa Y no se te olvide tus herramientas alquimistas Cariño Puedes dejar de llamarme cariño Que un libro me llame cariño Las necesidades por cuidar de la semilla del mundo Mientras germina Vale Tenemos un hacha Eso me gusta Hay que podarse poda Vamos a pillar esto Vale El movimiento es un poco Meme del muñeco Vale Tiene como Pero bueno Ya nos sigamos acostumbrando Interactuar Vale El hacha Ok Un mazo Herramienta útil para golpear Y aplastar cosas Nos gusta aplastar cosas La hoz Para cosechar La regadera Para sembrar La bolsa de semillas Para guardar Intercomunicador Para Te permite comunicarte con personas a gran distancia Oje Un huequito Un teléfono Lo que tú quieras Pero es eso Pulsa Y para ver tu inventario Pulsamos Y para ver nuestro inventario Vale Aquí tenemos La semilla del mundo ¿Te imaginas que la semilla del mundo se me cae como algo? Uy Y tiene como cuatro tipos Vale Vale Cambiar el orden Cambiar el orden Cambiar el orden Cambiar el orden Esto que Vamos Vamos Ah Vale 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 De momento déjalo así Y luego ya veremos Consumibles Objetos Ropa ¿Ropa? Habemos Habemos dicho ropa Por favor Quiero cambiar de ropa La alegría me va a dar cambiar de ropa Bueno vale Vamos a ver Vale a ver La semilla del mundo Listo Arremita alquimista Listas Compañeros Encantadores Compañeros encantadores Todo junto Ahí va bien Listos Y requetelistos Esto es muy flandersito Creo que es hora de que salgamos y plantemos una semilla del mundo A tope Yo soy muy dismea Oh Interactuar Mi mesa de trabajo Echa un desastre Una mesa desordenada Alambicus Vale Duro trabajo y estudios En cuanto se limpia aparecerá Vale Proyectos Sin duda Vale Esto es como mucho olor Que innecesario Esto puede ser mi Uff Que duro se hace el movimiento Eh No va tan fluido como a mi me gusta ella Pero bueno Vamos para afuera ¿Hola? Eh Bien Oh no 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 Seguro que Machatimo ha llegado al valle Estamos condenados Eh Creo que puede ser el caso Mike Nos salvará Rápido Usa tus herramientas Para despejar un camino Hasta la puerta Quizá podamos hacer algo Hombre Hasta la puerta podemos llegar Luego limpiar la puerta Y eso de cosas Si no Recuérdame así Asustado y chillando Vale Vamos a ver Eh Revisar las herramientas Ah vale Así elegimos herramientas Ok 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 Hay con la Z y con la X ¿No? Vale Pues escucha Vale Zraska Vámonos A tope con ello Dí que sí A ver Vamos Escucha A ver Que dice que de aquí al martillo Porque hace una Es que no completo para golpearle Le da con ganas eh Con ansia ahí Vale Ya está Algo más que quieras que usar Venga Ojo Salimos afuera Y Sorprendidos Nos hallamos de que Vale Dame Pero que hemos Vale Un bicho se acaba de cargar mi casa Oh Esa es la gran criatura alada Pensaba que el machistismo Se cernía sobre nosotros Alambicus Sea amable Ya sabes que esas Que Echas espuma Cuando te pones demasiado nervioso Normal Está dentro de una pecera ¿Cuántas veces lo he dicho? ¿Cuántas veces? ¿Eh? La casa del alquimista No es un lugar para posarse Alambicus Está siendo muy mal educado Esta criatura tiene nombre ¿Sabes? Y se llama Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pepper No me gusta Bruno Kana Holly Sam Pepper ¿Por qué pone siempre lo mismo? Mía Zeus Zeus Se llama Zeus Adelante Zeus Como el dios El trueno Además va a aterezar Zeus Si no Pobre El marchitamiento Ha imbatido su nido Mike Tal vez puedas convencer a Zeus De que te De que baje del tejado Escucha Saca el hacha Y dile que baje del tejado Ya verás como baja ¿Por qué no coge la silla De percha Que está junto allí? Claro Porque una silla Evidentemente vas a convencerle De que baje Tengo una silla Baja del tejado A ver Puedes cambiar Ahí Gracias A las manos Es un detalle por tu parte Vale Y podemos saltar con el espacio Increíble Correr y saltar Mi hobby De todo A ver Interactuamos Pillamos la silla La vamos a montar Y vamos a tener más J Vámonos Montura a tope De una Claro A ver Zeus quiere volar Pulsa M Para alzar el vuelo Y elige el destino No le llames Si detrás tuya Troco ¿No lo has visto o qué? Si le acabas de poner la silla Bueno vale Esto va de mundos Tendremos que ir liberando mundos Y ir quitando toda la morralla Que hay aquí Y a partir de ahí Plantas semillas Tenemos que irnos hasta ahí arriba A plantar la semilla No podemos plantarla aquí al lado Vale Al de Ok Bueno de momento Este es el melón Venga vamos para allá Venga El principio El principio es lento El principio es lento Pero no os preocupéis Porque esto luego irá mejorando Y fluyendo por el mapa Espero Vale Ahora amigus Aquí la tenemos La macetita perfecta Para tu semilla del mundo Venga Adelante Crack Ay Que emoción Me palpitan las páginas Sin duda Yo estoy Que burbujeo Chistacos eh En este momento Mike Ahora todo tu esfuerzo Dará sus frutos Introduce la semilla del mundo En la maceta Y apártate Si se la come El bicho este Acércate la maceta Y pulsa ahí Para plantar la semilla Cariño Porque semilla Más cariño Plantamos semilla ¡Vámonos! Refugio de profusión A tope con el refugio Mira Un mundo recién germinado Sabía que serías capaz Mique Se supone que tiene que estar tan sucio Oh no Al parecer Ni siquiera podemos escapar De la destrucción Del marchitamiento Aquí arriba Bueno Solo tenemos Que arreglarlo un poco Nada que no podamos solucionarlo Con un poco de deter ¿Deter qué? ¿Detergente? ¿Detergente? Me temo que usamos El que nos quedaba De la receta de la semilla Del mundo Ya todo lo hemos utilizado Con la receta de la semilla ¿Qué casualidad? No Determinación Entre nosotros Y esas herramientas de alquimia Mique puede encargarse Ya lo hago yo todos Tranquilos ¿De verdad crees que podemos solucionar este lío? Pues sí La verdad Con un poco De cuidado y atención Por parte de Mique Este lugar quedará como nuevo Vale Que me toca currar Como un cernicalo Ok Vale Te progreso Cuidado donde te posas Que eres como un elefante Vale Flores Insectos Eh Coño Pescado Fruta Frutos secos Y criaturas Vale 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 Que desastre Saca la chase ¿Por qué vas a dar una vuelta entera Antes de darle? Ah no Que este no es Que es este ¿No? O sea Vale Ok ¿Esto qué es? Moneditas ¿No? Muy bien Mjora Una mota de Mjora Y no me da tiempo a leer más Buenísima Vale Uy Y unas semillitas ¿Puedo? A ver Puedes plantar semillas De tu bolsa de semillas En montículos de tierras Si les dedicas suficiente cuidado y tiempo Obtendrás algo nuevo y maravilloso Vale Aquí es cuando vamos a empezar a Toma Planta semillas Dice ¿Qué semillas has plantado? No tengo ni idea Pero aquí hemos plantado una semilla Escucha tú Esto va a ir evolucionando Vale Vamos a tener aquí un arbolillo Perfecto Coge el mazo Por no darle siempre con el otro Buenísima Vale Lo de esto de Mjora Lo mismo son rollo semillas Yo que sé Ya iremos descubriendo cosas A ver Los de abajo pueden dañar las plantas Vámonos Tira Tira Poder mía Una enredadera de graficación No sé Cosas raras Bueno a ver Vale Ya he apañado un poquito esto Vale Voy plantando semillitas Que por cierto Las semillas las tenemos porque sí Y la regadera es mágica Nunca hay que rellenarla de agua Cosa que me entusiasma La verdad Vale Vamos a ver A tope con ello A tope con ello Uh Mira esto es nuevo Vámonos Minuto ha joledado Pues nada Voy a seguir con esto Vamos a limpiar toda la isla Y a ver que pasa Caramelo de tierra Una gema común Que parece un caramelo Bueno ya iremos viendo estas cositas Vamos a leer la segunda parte Ojo ojo Me dan cosillas Abundium Vale 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 Voy consiguiendo cositas Voy consiguiendo cositas A ver aquí Eso es la buena Esa es la buena Vale Yo sigo Yo continúo a lo mío Has hecho un trabajo fantástico Mike El mundo tiene un aspecto Mucho más saludable que antes Vamos Si también tenemos un limpio entero Hasta ha empezado a generar un poco de Enviora Aún así hay algo raro No malinterpretes a Lambicus Cariño Seguro que con el tiempo Este mundo se vuelve bonito Es que no Crece como antes Cuando La gente todavía estaba conectada con la canción Bueno Cuando los alquimistas del corazón eterno Cuidaban el árbol eterno Y el aire rebosaba Mmm Llora ¿Crees que por eso no está pasando nada? Cuando Cuando se perdió la conexión con la canción Tenyora ¿El árbol eterno dejó de crecer? Es posible Hace mucho tiempo Todo estaba en armonía La gente era feliz Y se preocupaba por el mundo que lo rodeaba La canción se encontraba por doquier Y el árbol eterno era magnífico Pero ahora ¿Voy a ponerme a cantar? Sí Se supone que aquí voy a cantar ¿Sabes? Estamos cantando Y somos la leche En sincronía Con el árbol Esto Es Llora Lo que viene es una especie de aurora boreal Pero con sonido ¡Wow! ¿Estás bien? No ¿Te ocurre algo? Sí Alambico ¡Shh! La canción ¿No lo notáis? La canción ¿No lo notáis? La canción La canción Pulsa F para cantar ¡Ay Dios! Que cantamos Pero ¿Cómo? No No preguntes Alambicus Cosas que no quieres que te responda ¿Cómo es posible? ¿Has encontrado una forma de reconectar con la canción de Mjora? ¡Oh! ¡Qué maravilla! Es más que una maravilla ¡Es un milagro! A ver Soy la única persona que vive en todo este mundo Y hemos conseguido hacer una semilla con un libro que habla Y una pecera burbujeante que habla Lo mínimo que podía hacer era cantar Mike ¿Crees que lo puede repetir? Allí con estas plantas Sí, sí Ahora lo repito con todo Sí A ver Yo pulso la F Y como es gratis A tope con todo Venga Pues ahora Voy a repetir lo mismo con todo Me van a dar un montón de cosas Vamos a flipar Vale ¿Por qué no vuelves a casa para charlar y descansar como es debido? Llama a Zeus cuando quieras volver Vale, vale Escucha Vale Zeus Llámame a casa No le sirve es que le tienes delante Que le parece pobo Venga Eh Hasta Uh Espera Espera que aquí tenemos cosas nuevas Cinco más Inusuales Brillante Cálido Reconfrontante Vale Básicamente aquí vamos a poder conseguir cositas De momento ya tenemos plantados Los primeros cimientos ¿No? En plan de Los primeros cimientos para ti y para mí Puedes Te importa O sea Ay Gracias Menos mal eh Ojito Vamos para casa Bueno Bueno ya estamos en casa Vale Ahora ya Nuestra amplitud de casa Ya Ya Van Madre mía Me gusta eso Al igual que el árbol eterno Es cuanto necesita tiempo para recuperarse cada día Así que cuando hayas terminado Regresa a la casa de alquimia Para echarte un sueño reparador Vale Para recuperar energía Perfecto Aquí tenemos un portal para ir a otros mundos Y cosas que vamos a ir ampliando Muy bien A ver Caraca ¿Y aquí? Uh Uh Vale Colocar O sea yo esto lo cojo Y lo puedo lanzar Lanzar Meter en la mochila Anda mira Tú Tú guarda De momento guarda Que no sabemos para que sirve las cosas Guarda Amasa ahí El pozo ¿Para qué? Si la regadera Es de Es de todo Menos de un uso En fin Vale O sea que vamos a poder coger cositas por el Vale, 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 vale Quiero echar un vistazo por aquí atrás Siempre suele haber algo escondidito En este caso no Pero podría haberlo Habido Ok Para casa Mike Te doy la bienvenida a casa Pero si lleváis hablando conmigo todo el rato Aprendiz Lo has conseguido La semilla del mundo ha funcionado Ah, pero ¿Qué te parece que Mike Esté reconectando con la canción? ¿No ha sido algo digno de ver? Ah ¿Y la Mjora? Ha empezado a fluir de nuevo Es más bien un chorrito ¿No crees? Al menos Es mejor que nada Qué emocionante es todo ¿Y tú qué tal aprendiz? Hoy ha sido un día muy importante para ti Vale Si voy a empezar un poco ¿Eh? Vale ¿Hay algo con lo que quieras hablar? Tengo sueño Después de todo el día de jardinería Me atreveré a decir que te mereces un buen descanso A ver Hay animales Hay plantas Hay historias Esto se tiene que poner más emocionante Oh, eso espero Buenas noches cariño Mañana será otro día importante Pulsale Acercate Para dormir Ok Bueno, al principio ya sabéis que las cosas van un poquito lentas Puedo echarme un sueñecillo aquí en la hamaca Interactuar Un montón de cosas para bebés Esa es tu mantita Suena ajeno Vale, sí, 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 sí Venga No fuiste capaz de tirar nada Tal vez porque eres un libro No lo sé Mira, qué pecera más gorda tú El lambicus este Bueno, vale Eh... Mi cama Dormir Perfecto Oh, mira A lo que... Qué bien duerme Me espían mientras duermo Esto es inquietante Cuanto menos Y es un descanso bien merecido La pobre criatura soporta una terrible carga Qué pena Ojalá los otros alquimistas del corazón interno Se hubiesen quedado No pasa nada, guía Mira el trabajo que he hecho Y que ha hecho hoy, Mique ¿No lo viste sonreír cuando las plantas empezaban a florecer? Y cómo cantamos, niño Cómo cantamos, eh Claro que sí Es lo que quiero que Mique sepa Que siente con tos Un ostrapollo Le queremos mucho Pero... Pero no me llaméis cariño, por favor Los animadores Guía y Alambicus Apoyarán a Mique en todo momento Vale Pasa el tiempo Viene una... Hola, cariño ¿No te resulta emocionante? Es tan solo un día Nuestras vidas se han animado muchísimo Pero si queremos estar al tanto de todos los nuevos proyectos Debemos tener algo a mano para anotarlo todo Por suerte para nosotros Anotar cosas es lo mío Así que me he decidido ayudarte Llevar un registro de tus objetivos Desde que te lo explique más Deja que te lo explique más detenidamente Cuántas cosas os estoy leyendo, eh Vale, la B La guía Ojo Vale, un registro de misiones Perfecto Con la Q y con la E Para izquierda y derecha Vale, ok ZX también Aquí el registro Vale Ya has completado varios objetivos Perfecto Vale, aquí lo tenemos Viaje de alquimista Completado Vale Útiles del oficio Consigue una red de insectos Y consigue una caña de pescar Vamos a hacer de todo aquí Vale, en el mundo Vale Tenemos objetivos Y en la cosecha Limpia un punto de minería Ok Vale Parece que ya lo dominas Obtenemos papel pintado Vale, cada vez que completemos una de estas Nos van a dar algo Ok Ok Pues escucha Este también lo tenemos ¿Qué nos da esto? Reconfortante La pura esencia de un objeto Muy rico Uno de diez Duerme noche esa pierna suelta Vale, eso fácil Ok Vale Pues de momento Estos son las misiones Y esto Gruta de alquimista Vale Y estos son distritos Perfecto, perfecto O sea, zonas y demás Ok Vale, pues ya lo tenemos controlado Pero Aún hay más No pensé que hemos acabado Ah, por cierto Antes he visto una especie de cosita Pequeña y peluda afuera No sé muy bien que puede ser Solo espero que sea amigable Mmm Pequeña y peluda ¿Será verdad que han regresado? Mike Debería salir a ver qué es Pero recuerda moverte Despacio Mike No vayas a asustar esa cosa En cuanto abrás la puerta Vale Y moverme Despacio ¿Cómo lo hago? Abra la puerta Escucha Corre como un lobo a por ello Y te tiras en plancha Y ¡Bah! ¡Ojo! ¡Ay caramba! Un eterno ¿Es un eterno de verdad? ¿A que sí? Cariño Vamos a acabar tuyo Muy mal guía Temía que no fuéramos a volver A ninguno de estos Después de que el marchitamiento Inundara el árbol Un eterno ¿Qué será un eterno? Y sin embargo Aquí está Brincando en nuestro jardín Nada menos Pero ¿Por qué? O sea, es un animalillo Miralo Es como un duendecillo Hay que evitar asustarlo No me gustaría que desapareciese Antes de averiguar algo más Creo, Mike Que deberíamos discutir ¿Qué está haciendo este pequeñín aquí? Eh, vale Se teletransporta Muy rico Ve a hablar con el eterno Ve a hablar con el eterno Rápido Siga al eterno Pero ¿Dónde está? Si me dices dónde está Le sigo Arriba Vale, ya lo he visto Lo he visto Vale Vale Me puedes dejar de Venga, vamos Venga, te sigo Venga, te sigo Uf, zona de los eternos A su poblado escondido Dale calla Vámonos ¡Eh! ¿Esto qué es? ¡Oh! Un bicho loco Ahora te sigo eterno Que me he distraído con un Me he caído Se ha ido Bueno, ya lo cogeremos Ya voy eterno Que me despisto con cosas ¿Qué ocurre? ¡Eh! Vuelve rápido, Mike Siga esa monada ¿Que vuelva? ¿A dónde? Si se ha metido en la pared Pero, Mike ¿No deberías tomar todas las precauciones necesarias Para entrar ahí? No tenemos tiempo Se está escapando En fin Si insistes Siga al eterno A través del portal Aprendiz ¡Vámonos! De cabeza de un portal Que no conocemos ¿Qué puede ocurrir? ¿Hola? Ah, vale Digo, no entramos No entramos ¡Vámonos! Escucha Esto es más amplio De lo que parece ¿Eh? ¡Oh! Ojito Eterno servicial ¡Hala! Al fin me has conseguido Al fin me has conseguido Al fin me has seguido A través del portal Madre mía Me ha costado leer eso ¿Eh? ¡Uf! Me alegro de que haya valido Para algo Todos esos brincos Vamos a ver ¿Por qué no te paras Y me dices Sígueme a través del portal Y yo te sigo Y te dejas de brincos Buah, qué señor Esto me va a costar ¡Esto me va a costar! ¿Pero dónde están mis modales? Te doy la bienvenida Al lugar eterno Arbolista ¿Cómo vamos de tiempo? Uf, nos hemos pasado mucho Anciano El más viejo Y seguramente más sabio De nosotros Los eternos Está deseando conocerte Podrás encontrar al anciano En el centro de la aldea Baja por ese camino Gira a la izquierda Luego sigue recto Después gira un poco A la derecha Y ya habrás llegado Vamos, que vayamos A la de luz Entre tú y yo Si te pierdes Sigue con el enorme rayo de luz Ve dónde está el rayo de luz De verdad ¡Tan difícil decir eso! Bueno, en fin Vamos a dejarlo hoy por aquí Con los eternos estos Con el traje ese Que estoy deseando quitarme Por Dios Es que me irrita los ojos Y a partir de aquí Bueno, esto Tiene pinta de ser más profundo De lo que parece Yo le voy a dar una oportunidad Vamos a grabar unas cuantas cosillas más Porque esto va sobre mundos Cada mundo tendrá su historia Y a partir de ahí Veremos a ver qué ocurre Porque me vuelvo Que aquí hay enemigos Y de todo Y antes de que Guía Nos siga contando cosas Me voy, ¿vale? Porque me va a llamar cariño Y me voy a enfadar Así que me bye Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao Vamos a dar una oportunidad esto Tiene buena pena Gracias, chao, chao Gracias, chao, chao